Bienvenida, Aidee. Adelante, por favor. Hola, Aidee. ¿Cómo estás por acá, por favor? Gracias por venir. ¿Cómo estás? Aidee, hoy no estás para cantar. Estuve viendo unas imágenes hace unos minutos. Tienes una conocida cantante folclórica. Sí, estaba a punto de ser conocida. Pero, ¿qué pasó? Antes de la pandemia, pero después de la pandemia, pues, yo quería seguir. Pues, lamentablemente, llegó ese hombre en mi vida. Se cruzó en tu camino. Sí, cruzó exactamente. Cruzó en mi camino, pues, todo se me fue al suelo. Yo tengo aquí el resultado del examen de ADN. Ya, perfecto. ¿Eduard Alexander es el papá de tu hija? Completamente. ¿Y por qué él duda? Eso yo quisiera saber por qué él duda. Ya, ahora está. Quiero saber algo, Aidee. Tú comenzaste la historia, tu historia, como cantante folclórica a los 13 años, ¿verdad? Tenemos imágenes de ella. Y también te has presentado en el naranjito de Puente Piedra. Tenemos imágenes de todo lo que yo les voy a ir diciendo. Vamos viendo estas imágenes. Ahí está el naranjito. ¿Para cuántas personas aproximadamente has llegado a cantar? En naranjito llegué a cantar para algo de 400, 500 personas. ¿Bastante? Que fueron a verte. Sí. Entonces tenías una vida, miren la vida, una vida próspera. Me refiero como cantante. Es más, tú eres de Yungay. Sí, lugar hermoso. Vamos a ver. Un beso a todas las personas de Yungay que nos ven. Y por último, ¿saben por qué estoy describiendo de alguna manera, contando parte de la historia artística de Aidee? Porque de pronto miren lo que sucede. Aparece en TikTok, pero ya no como cantante, sino como cantante, pero con indirectas que la verdad son bastante directas. Para el papá de su hija. Ella dice que es el papá de su hija. Y Eduard Alexander no está seguro. Quiero que ustedes vean las imágenes de TikTok. Ese hombre que estás abrazando, era mío, era mío. Oye, tú estás bailando, pensando, él ya sabe de mi vida. Y yo sé lo que es tu vida, él me ama y yo te amo. Si está contigo es por capricho. Los hombres de este mundo todos son iguales. Al inicio te ama, luego te traiciona. Cobarde, traidor, de todo le dices a través de las canciones, porque yo asumo que estas canciones son para él. Sí, para él. Y estoy dispuesta a sacar una primicia. ¿Cuál? Una primicia jugador. También. ¿A qué te refieres? Pues ese hombre que me resulta que es un... Discúlpame que me voy a expresar de esa algo muy vulgar, que es un... ¿A qué me refiero? Que durante mi separación, a los cuatro meses de mi gestación, resulta que al dos meses yo descubrí que siempre me ocultaba en su celular. Ya, ¿y por qué te ocultaba? Tanto con la mamá de su hijo, tanto con una señora que es en Caquetá, que vende frutas. Ya, entonces tiene los nombres de todas. ¿Con cuántas personas tú sentías que él seguía saliendo mientras estaba contigo y te ocultaba además? Con tres, con cuatro, así. Ya, ¿pero por qué si tú olfateabas esto? Si tú intuías que algo raro pasaba con él, que no era honesto, ¿por qué seguías con él? Sí, que no. Tú eres la enferma, tú eres celosa, eres tóxica. Como su familia habla de tóxica, palabra que yo no entiendo que es tóxica, el único, Andrea, yo pedía, respeto mi relación y que me dé mi lugar como una mujer. El lugar se lo da a una. El lugar se lo da a una. Entonces tú en un momento dijiste que, bueno, te enamoraste de él, me imagino, para que tú siguieras con alguien, que sabías que algo te estaba ocultando. Me enamoré, lo amé, pero mi amor lo tenía dentro de mí. No podía expresar por qué. Porque él me venía a decir, no, estás mal tú, estás bien, pero yo estoy acá contigo, ¿en qué momento? ¿Sientes que te mintió siempre? Siempre me he mintido. ¿Qué sientes por él, Aide? ¿Qué sientes por él? A pesar de todo eso, Andrea, sí, dentro de mí, en mí mismo, lo perdoné. Tila, todo no te deja dormir, te despierta durante toda la madrugada, despierta tu familia o te interrumpe. Durante una llamada o reunión de trabajo importante tienes que tomar Dextrotos. Dextrotos, gracias a su rápida y efectiva fórmula clínicamente comprobada, actúa desde los 15 minutos y hasta por 8 horas. Con Dextrotos podrás seguir con tu vida sin interrupciones. Dextrotos, el experto en tos. Y recuerda que Dextrotos lo pueden tomar adultos y niños desde los 6 años. Dextrotos, el experto en el verbo. ¡Vamos a ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Que te cambien las reglas! Ahora es el momento de abrir tu depósito plazo fijo creciente. Retiras hasta el 30% y lo incrementas cuando quieras. Al país de los vaivenes. Le hacemos frente con certezas. Caja Arequipa. Molestias como hormigueo en los pies o pinchazos en las manos puede ser falta de vitamina B. 60% de los peruanos ya han sentido por lo menos uno de estos síntomas. Con Neurobion y su óptima combinación de vitaminas B, fortalece tus nervios y olvida estas molestias. Neurobion. El complejo B número uno en el mundo. A ti. A ti. Y también a ti. En edad, sabemos que estás pensando en tu futuro y queremos decirte algo. Estudiando nuestras carreras de dos años con foco en innovación y tecnología, te conviertes en el profesional que las empresas necesitan. Accedes al programa de empleabilidad. Y también a nuestros convenios con las mejores universidades nacionales e internacionales. Y edad, tu futuro mucho más cerca. Matricúlate hoy. La felicidad continúa porque llegó la gratitud de Real Plaza. Con la que pueden ganar 500 soles diarios. Así como lo oye, 500 soles diarios. Con la gratitud tecnología vas a comprar 500 soles. Te puedes envoltar. Ya lo saben amigos. 500 soles diarios del 17 al 26 de julio. Con sorteos presenciales en todos los Real Plaza a nivel nacional. Aguanta, sobrino. ¿Aún usas sachet? ¡Cámbate la barra de All Spice! No ensucia las manos, no mancha la ropa y huele increíble. Yo me gano la plata con harto esfuerzo. Por eso, desde siempre, vengo a Totus. Porque no busco ofertas, sino preciazos. Para realmente ahorrar de lunes a domingo. Y así toda la semana comemos bien taipa. Y eso, que somos un camillón. Así es Isabel, mamá sabe que ahorra con los preciazos. Totus los días. Toma Gloranta con Kion, el ingrediente natural. Utilizado para la gripe, en forma de caramelo y con sabroso sabor. Gloranta, alivia rápido tu garganta. Bromar te arma las fiestas patrias cambiando toda tu casa para los festejos. Con productos de todas las categorías y a super precios. Cable de 100 metros 14ABWG Celsa a 129 soles. Cable de 100 metros 12ABWG Celsa a 209 soles. Y 199 soles con tarjeta O. Encuéntralos en nuestras tiendas y en Bromar.pe. ¿Sabías que el mal aliento y la sensibilidad dental pueden ser causados por bacterias acumuladas en tus encías? Por eso, los cepillos Power, con cabeza redonda y movimientos 3D, eliminan más placa que otros cepillos, dándote una sensación de limpieza profesional en apenas dos minutos. Oral B Las mujeres vivimos intensamente, amamos, reímos y celebramos juntas los momentos que llenan nuestro mundo de color. Por eso, elegimos Palette, que deja nuestro cabello de color intenso y duradero, haciéndonos sentir radiantes. Palette, de color vivo. Prueba la nueva colección chocolates deluxe de Palette. Castaños intensos hasta por 10 semanas. O sea que para la indigestión, bismutol. Y para el malestar estomacal, bismutol. Y para la diarrea, bismutol. Así que, bismutol, alivia las tres cosas. Bismutol, forma una capa protectora en el estómago, aliviando la indigestión, malestar estomacal y diarrea. Bismutol, alivio total. De Teva. 3, 2, 1, Chao. Para aliviar los síntomas de la gripe, el nuevo Chao NF tiene tres activos. Por eso es una fórmula tan rápida y eficaz. Alivia fiebre y dolor de garganta, congestión nasal, malestar general, escalofríos y dolor de cabeza a partir de 30 minutos. Lo que tomas hoy, hace todo esto por ti. A los síntomas de la gripe, diles Chao. Gracias por cuidar mi pelito, mami. Qué rico huele. Me pones un poquito más, mami. Gracias, papi. Ahora estoy lindecita y protegida. Si lo disfruta tu bebé, lo disfrutas tú. Dr. Seidman te da la confianza y garantía de calidad para disfrutar tu forma única de ser mamá. ¡Déjame uno! Ahora tienes más de uno. Todo el placer de Vicio ahora en cinco nuevas presentaciones. Vicio Maní, Vicio Crunch y Vicio Leche. Con Vicio, ahora tienes más de uno. Para variar, te costa. ¿Coco, me traes una gallina de la granja, por favor? ¡Pura sustancia y más sabor con Doña Agusta! A ellos les encanta. Y a mí me gusta como les gusta. Todo lo que preparo con Doña Agusta. Como gusta, como gusta, Doña Agusta. Ahora con más sustancia y más sabor. Si a fin de mes llegas sin plata, sin barba, ajustados, cero balas y naranjas, que se salía esperando que un producto se ponga en oferta. Compra en Plaza Bea y ahorra con precios bajos todos los días. Guiso, chingolo, frigón por kilo, veinticuatro soles noventa. Arroz extra, velos, bolso por cinco kilos a diecisiete soles noventa y nueve. ¡Che! Encuentra esto y más en plazabea.com.p Ahora tu cloranta en bebida caliente. Un delicioso preparado natural a base de guión, miel y jalea real. Con penetrante vapor, aroma mentol, que te ayudará a sentirte mejor. Toma cloranta caliente. Mmm, te levanta inmediatamente. Llegó el hot sale de falabela.com. Hasta el veintiuno de julio. Samsung Galaxy A34 256 GB a mil doscientos cuarenta y nueve soles con CMR. ¡Compra el app! ¿Lista para conocer a mis papás mañana? Para que la gripe no arruine el día siguiente, Vita Pirena Forte. El poder de Vic en un té. Alivia sus principales síntomas. ¡Claro! ¡Súper listo! Para que mandes la gripe a dormir y despiertes como nuevo. Vita Pirena Forte. Una parte de mí quiere tener el cabello libre de casta, pero la otra quiere mantenerlo suave y brillante. Ahora puedes tenerlo todo. Nuevo Head & Shoulders Limpieza y Revitalización Aceite de Arganza. Deja tu cabello hasta 100% libre de casta. Y al mismo tiempo revitalizado. Nuevo frasco económico de Head & Shoulders. Encuéntralo en tu bodega más cercana. Totus y Precio 1. Tú no tienes que tocarla. Tú no tienes que tocarla. Déjame tranquila. Suéltame. ¡Tienes miedo! ¿Con qué derecho le dices a una mujer que le pusiste un cuchillo acá solo para asustarla? ¿Con qué derecho? ¿Qué tienes? No, yo te entiendo en el aire. No, tú para que la voltees. Le has jalado el pelo y la has agredido. Desgraciado. Tú no tienes por qué levantarle la mano. Eso es ser un cobarde, ¿no? Cuando te aprovechas del poder que puedes tener. Nunca más. Domingos 8 y 30 de la noche en ATV. Él empieza a publicar a su pareja actual que está. ¿Cómo se llama ella? Cris Luna. Ya. Cris Loaida Luna. Que la señorita, la señora que supuestamente que es madre también, que como es madre, dice que es más madre que mujer. ¿Y por qué te duele cuando me cuentas? No me duele lo que, a mí no me dolería si la gran persona, o sea, papá de mi hijo, durante ese embarazo, yo lo dejé a él, yo lo dejé. Cuando tú le dijiste estoy embarazada, ¿qué te dijo él? Porque hoy vamos a revelar la verdad. No, porque yo estaba embarazada cuando estábamos juntos. Por eso. Cuando estábamos conveniendo. Entonces, ¿por qué se ha sometido a un examen de ADN? Estos meses, Andrea, yo estaba embarazada. ¿Pero por qué se ha sometido a un examen de ADN? En septiembre yo me voy de viaje a mi pueblo. Vamos a conocer a Eduard, yo quiero que ingrese Eduard y me explique, porque cuando uno te escucha, ahí te entiendo como mamá, yo te siento como una mujer además dolida, que has entregado mucho y que al final no recibiste nada de lo que tú necesitabas o de lo que tú querías. Hola Eduard, pasa por favor. Buenas noches, Sandra. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por venir. Te digo Eduard, te digo Alexander, ¿cómo te digo? Igual. Como quieras. Eduard Alexander. Su pinta es bonito, mira, hermoso, pero así como hermoso, debería tener un corazón limpio, sincero, respetar a una dama, ¿verdad? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué me dijiste cuando te presenté a mi familia? ¿Me vas a decir que no te presenté? ¿No te presenté? Dime, desniégame ahora y niégame a tu mujer. ¿Niégame a tu mujer? No entiendo por qué. ¿No tienes mujer? ¿Sabes por qué te digo de tu mujer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te digo? No te entiendo. Ah, no me entiendes. Toda tu maldita vida nunca me has entendido. Señor, ¿qué te digo? Papito, hermoso, guapo, el único que... Eric, ¿sabes cuál es tu nombre? Tú, Oseria, eres un narcisismo. ¿Sabes por qué te digo? Te lo voy a decir. Discúlpame, Andrea. ¿Qué te voy a decir? Ah, no, me imagino la gran señora, así como me mandó mensaje clonando tu WhatsApp, o no, no sé, se habrá clonado porque tú me dijiste que ha clonado, ¿no? Así como me ha hablado como mujercita que es, me ha hablado, me ha insultado. Cuando fui a tu casa, me ha echado agua, me ha pegado hasta con mi hija mayor, y cuando vi segunda vuelta, me echó con mangueras de agua. ¿Y qué dijo? Hasta en un mensaje, ella me pide disculpas. Cuando yo le digo, ¿por qué actuaste así? Si yo busco padre de mi hija, ¿qué me dijo? Ah, que yo voy buscando trozo de qué. Mira, señor, el que yo venía a buscarte es uno por la hija que tenemos. ¿Vas a decir que no es tu hija? ¿Vas a negarlo? Y ahora te pregunto, ¿por qué dudas? ¿Cuál es tu duda? Ojo te voy a decir. Yo no tengo nada de temer a este lado. No tengo, ¿sabes por qué? Porque yo sé con quién me he revolcado. A ver. Yo sé con quién he dormido. Discúlpame, Andrea. Está bien, pero... ¿Con quién? Así, por más te he tratado mal, supuestamente que yo te traté mal, como una basura, dices tú. Como una basura no te traté. ¿Tú sabes lo que has hecho conmigo? ¿Qué hice yo? ¿Qué hice? Tú lo sabes. ¿Qué hice? ¿Te boté, sí? Como una basura sí te boté. Te boté. Pero no me hagas hablar. Porque me imagino en los mensajes que me dice tu mujer, yo no quisiera hablar. Tú no estarías gozando con esa mujer. Eso te lo digo. Tú no estarías gozando acá, afuera, publicando esa mujercita, creando un Facebook, tu nombre y su nombre. Eres un sinvergüenza. Eres un cínico. La familia que tienes, al igual que a mí me hizo, alcahuetándome, te utestando con la mamá de tu hijo, encima vendiendo, trabajando con la madre de tu hijo, a los dos días lo botaste, al siguiente día me llevas a mí. Aide, Aide, escúchame, vamos a sentarnos. Siéntate un ratito, por favor. ¿Qué me vas a decir? Aide, siéntate, por favor. Es que no dejas hablar. A ver, primero, ha sido buena la pregunta. Ahora sí lo niegas a la mujer, ¿verdad? Aide, dame un segundo, dame un segundo, por favor. Que ingreses a la paramédico y le dé un vaso con agua, por favor, Aide. Aide, dame un minuto. Mírame mi cara, mírame. Yo no tengo por qué agacharme la cara. Pero por qué gritas. Esa señora que venga. Pero por qué gritas. ¿Quién señora? Ay, ¿quién señora? Me vas a decir que no tienes mujer. Ya. Me vas a decir que no tienes. Vamos a tomar un poco de agua. A ver, esas historias son historias reales y ustedes, como entenderán, hay situaciones a veces que son difíciles de manejar y hay que ponernos de ambos lados. La pregunta que Aide ha hecho me parece absolutamente válida. Es, ¿por qué dudas de la paternidad de una hija que Aide asegura es hija de Eduard? ¿Por qué dudas? Porque quiero escucharlo a Eduard. Dame un minuto, Aide, te pido que te calmes un segundo y quiero que él responda. Ok, Andrea. Mira, mis dudas es porque la relación que tuvimos con ella en cierto tiempo fue bonita y después empezamos, ¿qué te digo? Con los problemas por motivos míos o ellas, pero siempre hay problemas. Pero trata de ser más específica porque si no, ella te va a describir toda la historia que han vivido y mira lo que te está describiendo. Entonces, ¿por qué dudas de puntual? Descríbeme, ¿cuáles son las dudas? Porque mira, hubo un tiempo cuando yo me separé, me fui por los problemas, me fui, entonces ella me dice, me sale que está embarazada. ¿Qué problemas tenían ustedes? Siempre ha sido de celos. ¿De celos? ¿De celos? ¿Imaginados por ella o celos con fundamento? ¿Eras un hombre infiel a tradicionarse? No le he sido infiel. ¿Nunca le fuiste infiel? No, no le he sido infiel. La mente es otra cosa, la mente es otra cosa, la mente es otra cosa. Con el pensamiento y con la mente, es otra cosa, es otra cosa. No, ya está ahí. ¿Y lo que escribiste, los mensajes, cuáles son? No hay ningún mensaje comprometedor. Sí, papito, ¿qué dijo la Mariela Ortiz? Ah, ¿qué dijo? Me debe plata, encima ha sido por tres años mi marido. ¿Qué me dijo la Mariela Ortiz? Sí, ha sido antes de él. ¿Qué me dijiste tú? ¿Quién es Mariela Ortiz? ¿Quién es Mariela Ortiz que la venimos mencionando? Esa es antes de él, cuando estaba gestando a Andrea. ¿Quién es? Es una mujer, de verdad, que ya ha pasado dos cosas. A ver, disculpa me pronuncia. Dejemos a Mariela Ortiz tranquila. Esa mujer a mí me dijo que fuiste a su marido por tres años. Pero antes de. Antes de, ya pues. Y seguías cuando estabas conmigo. Pero nunca salí con ella, ni siquiera le conocí. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que tú ibas a buscar a su casa. Te dijo a ti, porque tú le empezaste a insultar. Ay, sí, seguro. Yo no le insulté. Bueno, eso es lo que me dijo. Mira, no mientas. No mientas. Yo jamás, ni a tu mujer, le he insultado. Y si dices que yo le he provocado a tu mujer, que me venga. Que me venga y que me ensañe ese insulto. ¿Saben qué me parece sorprendente? Si yo la dejo aquí, yo la dejo aquí a Irene. Había todo el día. Te puedes tuir durante tres horas. Ahora me entiendes. No, ahora no. No es que te entiendas. No, no, tampoco quiero que me entiendas. El tema es eso. No, en realidad quiero entenderte, pero para entenderte necesito escucharte ahora. Pero así te quiero decir algo, me sorprende porque, a ver, Aidea habla con una rabia contenida. Es como si, no, déjame un ratito, por favor. Aidea habla, te estoy dejando hablar porque siento que tienes ganas de hablar y porque necesitas defogar todo lo que estás sintiendo. Pero tienes una rabia contenida. Y por otro lado, me llama la atención tu actitud, porque desde que he llegado no ha dejado de sonreír, ¿ah? No, eh, tú estás, pero con una sonrisa. Es que tú lo conozco desde cuantos años. Sí, pero a mí no me daría risa, me daría vergüenza escuchar todo lo que estás diciendo de mí, ¿verdad? No, conmigo me diga de vergüenza, pero ¿qué le hago? Yo no le puedo frenar, lavar la boca. No, yo sé, yo sé, pero tampoco tardías porque parece, no sé, que es como, no te importa, no te importa mucho, ¿no? Mira, los que hablan no me importan. ¿Te enamoraste de ella? Bastante. Ah, sí, la más. No, no, sí, hay gente que sí se junta y que no necesariamente se habla. Mi caso, mi caso, disculpa, André. Dame un segundo, Airee. A ver, Airee, vamos a escuchar a Eduard, porque si no, esto va a ser un monólogo. Ahí están ustedes dos. Claro, uno cuando ve la foto, uno ve, lo ve enamorado. Por eso le digo, en mi caso, o sea, con ella no fue por un gusto, por una satisfacción, no, fue por un sentimiento. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Dos años. Dos años y medio, si no sabes contar. ¿Cuándo fue tu fecha de aniversario, te acuerdas? 23. ¿De qué? Por el 23 celebramos nuestro aniversario. Sí, cada 23, que tú. ¿Cada 23? Nos pusimos los dos de acuerdo, ¿va? Los dos de acuerdo nos pusimos esa fecha. Bueno, por lo menos están de acuerdo en la fecha de aniversario. ¿Y qué mes? Cada 23 de abril, marzo. ¿Cuándo cumplieron un año, dos años? Noviembre. 23 de noviembre. A ver, ahora, dame un minuto porque quiero escuchar a Eduard. ¿Por qué terminaron ustedes? ¿Por qué terminan las relaciones? La relación era por eso, por los problemas, los celos. ¿Cuál fue la gota que rebalsó? Que tú dijiste, no, ya, esto no va para más. De las agresiones, de los golpes. Ha habido golpes de ella, míos y yo, y aparte, como ya tienen sus hijitos, veían las agresiones. Eduard, yo te quiero preguntar algo y yo quiero que tú me contestes con honestidad. Evidentemente, cuando hay una relación tóxica, hay dos, ¿no? Uno que comienza la relación y el otro al final la sigue. Al final la relación tóxica es porque las dos personas terminan siendo tóxicas. Al final uno se hace huele. Una necesita a la otra. Es como si se retroalimentara. Yo te entregué mi Facebook abierto. Que tú te hacías pasar por mí. Que lo hablabas. Que tú coqueteabas. Algo que yo no hacía con mis amistades, con mis músicos. No lo hacía. Por tú, porque tú abriste las salas. Yo no quiero hablar de esas cosas. ¿Y cómo te respondían ellos? Sí, yo lo voy a decir. Uno de mis músicos te había dicho, cuando tú le decías, Lins Noir, ¿pero dónde nos vamos a encontrar? ¿Pero dónde me vas a llevar? Yo nunca le hablaba de esa manera. Nunca. Pero, ¿qué confianza el músico te va a ir a un hotel? ¿Y qué te dijo? Ah, si quieres a un hotel. ¿Cómo? No, 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 si quieres, no. Supuestamente te había dicho así. No, si quieres, si quieres, ¿cómo vas a decir? Supuestamente, algo, tú me dijiste. No, esta es una situación en la que no sé si quieren me voy y los dejo solos a ustedes, ¿no? Una conversa, ¿no? No, Andrés, no, que el señor había... Dime la verdad, ¿qué sientes por Eduardo? Yo, el sentimiento lo tengo, sí, lo tuve. ¿Qué sientes? Lo tengo, sí. Me da, de verdad, por otro lado, porque es padre de mi hija, me da pena lo que lleva el sentimiento.